Independientemente de lo que pienses de Tom Cruise, esta película podría ser una autobiografía de escarrera de un héroe de los años 80s que se rehúsa a morir aún en el año 2022. Un renegado que sigue en pie demostrando al público que se puede superar a sí mismo en cada película y que además se da el lujo de hacer escenas de acción reales y sin stunts creadas a la vieja escuela sin la necesidad de computadoras CGI y pantalla verde. Llenar una sala IMAX en pleno año 2022 no es nada fácil y con esos ingredientes mucho menos. Un gran aplauso se merece sin duda el señor Tom Cruise. ¿Cómo están CyberSouls gamers y cinéfilos? Me da muchísimo gusto estar con ustedes en una nueva reseña de cine. Yo soy Nes. Muchísimas gracias a todos los que ya se suscribieron al canal. Que les gustan las reseñas, los videojuegos, la cultura pop y todo este rollo geek que hace que la adrenalina se mueva. Y vaya que si hablamos de adrenalina, tenemos aquí a la encarnación propia en esta película llamada Top Gun Maverick con el señor Tom Cruise, Jennifer Connelly y un cameo de Val Kimmer, caray. ¿Qué les puedo decir? Bueno, pues Top Gun fue una película ochentera que marcó a toda una generación de este tipo de cintas hollywoodenses que impulsó sin duda la carrera de Tom Cruise junto con otras películas que también se hicieron en ese momento como Risky Business y que bueno, pues con tan solo 20 años lo mandaron al estrellato. Más de 30 años después regresa el protagonista original de esta película para reivindicar su papel, pero sin afán de apelar a la nostalgia como otras películas tipo Ghostbusters y otras que han aparecido por ahí que solamente se basan en el fanservice y dejan la trama de lado. Top Gun Maverick es sencilla, pero está escrita muy, pero muy bien de principio a fin. Y al mismo tiempo es auténtica a pesar de apoyarse del mismo lugar de donde vino. La trama nos pone los pies del aún renegado Capitán Pete Mitchell que no ha dejado de volar y se rehúsa a dejar la marina a pesar de todos estos años. Al borde de ser despedido, por así decirlo, es llamado en una última misión de Top Gun para capacitar a 12 pilotos jóvenes y realizar lo que prácticamente sería una misión imposible en menos de tres minutos. Esta, pues de alguna manera sigue siendo una clásica película yankee que glorifica el patriotismo y el heroísmo norteamericano, pero también es una analogía de la vida real de estos hombres que nunca se rinden para lograr sus objetivos y eso es algo que posiblemente nos deje una gran, gran lección que aprender. La película está llena de acción y adrenalina con todas esas escenas reales que se usaron justamente para hacer Top Gun y agregarle más dramatismo a la historia. Sin embargo, este blockbuster no solamente es acción, también tiene el perfecto balance entre una trama interesante del personaje principal dándole su lugar a los nuevos integrantes con sus respectivos flashbacks, referenciando por supuesto a la original pero sin anclarse al pasado. Esto hace que cualquiera pueda ver esta película sin necesidad de regresar a la primera por lo bien estructurada que está toda la trama y el guión. El soundtrack es la mezcla perfecta de nostalgia para recordarnos un tiempo que ya no existe, pero que está más presente que nunca en el mismísimo año 2022, me refiero a los años 80. El personaje de Maverick, caray, es algo muy muy especial, nos recuerda que aún existe gente que se rehúsa a envejecer y que tiene corazón de adolescente para cumplir y hacer lo que quiera definitivamente para rehusarse a hacer cosas o caer en el sistema, demostrándonos con hechos que ninguna máquina o computadora podrá sustituir al ser humano en ningún tipo de acción por compleja que ésta parezca. Hay mucho contexto de la misión suicida que se van a llevar a cabo ahí y que solamente entre comillas durará tres minutos y a varios les podría parecer un poco largas las escenas de entrenamiento entre los jóvenes y Tom Cruise, pero eso es justamente lo que nos va dejando conocer la esencia de cada uno de los personajes y sus motivaciones del por qué están ahí. Una muy específica es el personaje de Roster, que es el hijo de Goose. A todos los que vieron la original, obviamente, pues les va a saber muchísimo mejor esta película, ya que van pues a recordar todo este tipo de cosas y obviamente las van a machar en el momento. Pero nada que una persona que no sepa absolutamente nada de Top Gun no pueda entender. Claramente Top Gun Maverick es una analogía a lo que está pasando con la industria del cine actual, donde los héroes de acción como Tom Cruise y Brad Pitt, pues están extinguiéndose ya en este momento. Posiblemente, posiblemente nada más, quiero decir que Tom tal vez se esté despidiendo de alguna manera de sus franquicias de acción para pasar a una etapa mucho más pasiva. Posiblemente, la verdad digo esto porque este hombre sigue viéndose tan imparable y tan adrenalinoso como en sus mejores tiempos. Así es que, no lo sé, tal vez haya una Top Gun 3 o tal vez él mismo se esté despidiendo. Ya ven que viene también Misión Imposible en dos partes, Misión Imposible parte 1 y parte 2 de esta nueva película que está haciendo y creo que quiere cerrar ciclos justamente con estas películas. ¿Será así? Solo el tiempo nos lo dirá. Top Gun, además de ser muy entretenida, es emotiva. Hay momentos muy interesantes, sobre todo ahí con el cameo de Val Kimmer y te va a tener al borde del asiento casi toda la película, pero sobre todo en el final, en la última parte. Es una película que vale cada peso, si la ves en una sala macro, en una sala XD, 4DX o en una sala IMAX. Recomiendo encarecidamente algo que yo no pude hacer por el horario que fue verla en una 4DX también porque creo que vale mucho la pena sentirse como si estuvieras en el avión con los movimientos sincronizados que tiene una sala 4DX. Así es que, si tienen la oportunidad de verla ahí o en una IMAX como yo lo hice, háganlo. Vale cada centavo. De hecho, ya Tom Cruise dijo que no va a haber ninguna plataforma que tenga Top Gun Maverick en mucho tiempo. Así es que, pues si la quieren ver, la tienen que ver justamente así, a la vieja escuela y cómo se debe ver el cine en el cine. Mi calificación para esta película, sin duda, es un 90 porque me entretuvo, porque salí con la adrenalina a flor de piel, porque me gustó, no me aburrió en ningún momento y además me parece que estuvo muy, muy cuidada. Sobre todo el cameo de Val Kimmer, el cual no fue morboso, a pesar de que el señor está muy desgastado por su enfermedad actual. Y también la inclusión de Jennifer Connelly es agradable ver a una mujer mayor aquí en el papel. Pues ya saben del affair o del interés amoroso del personaje principal. Creo que son cosas interesantes que vemos en una película, ya que no pusieron a la clásica chica jovencita que se enamora ya del rucón y todo este tipo de cosas, sino que fue una historia mucho más realista de lo que me pudiera esperar y es por eso que me la creí de principio a fin. Definitivamente Top Gun es una película que vería dos veces en el cine. Si me llegan a invitar o decir, oye, ¿quieres ir a ver Top Gun? Yo la iría a ver. Una película que vale la pena cada centavo invertido en ella. Muchísimas gracias a todos los que vieron este review. Me encantaría saber qué es lo que piensas tú de Top Gun en esta nueva versión 30 años después, con Tom Cruise, por supuesto. ¿Y qué opinas? ¿Deberías seguir haciendo películas de acción o ya chole? En fin, déjame tu comentario allá abajo. También hay un corazoncito por ahí que dice súper gracias. Si tú ves este video no en vivo, o sea, en otro momento, pues bueno, puedes dejar una pequeña cooperación con ese súper gracias si te sirvió para decidirte en ver esta película o mejor dejarla pasar, ¿no? Yo casi la dejo pasar y me arrepiento, ¿eh? Qué bueno que la pude. Más bien, me arrepentí antes y pude verla, porque si no me hubiera perdido de un gran peliculón de esos de Hollywood que difícilmente podremos ver ya con tanto CGI. Véanla en el cine, disfrútenla, activen la campanita, suscríbanse al canal, por favor, y no olviden también entrar a todas mis redes sociales que se las voy a dejar o por aquí o por acá para que obviamente vean también contenido relacionado con el cine, videojuegos y muchas otras cosas. Estoy jugando Elden Ring en vivo en Facebook Gaming. Los espero ahí por la mañana. Estoy jugando a las dos. Bueno, no por la mañana, por la mañana tarde, entre once y media y doce del día en Facebook. Muchísimas gracias por ver este video. Yo soy Nes. Sigan teniendo alma de niños, de jóvenes, a pesar de la edad que tengan. Que la omnipresencia esté con ustedes. Chao. Bye. Maybe so, sir. But not today.